Estamos en el Instituto Ismael Pérez Pazmiño. Es el instituto técnico más grande del Ecuador. Es importantísima esta obra para la provincia. Marca un hito y un referente en la formación técnica tecnológica de nuestra institución, puesto que nuestras carreras de nivel tecnológico superior universitario van a albergar estudiantes de todo el Ecuador. Esta es una carrera especializada técnica que cada vez va evolucionando y pueden tener la experiencia de seguir adelante. Por ejemplo, los talleres que estén equipados con tecnología acorde a lo que están viviendo hoy en día. Yo les recomendaría que vengan, pues visiten un poquito más el Instituto Ismael Pérez Pazmiño y sobre todo se van a enamorar, se los prometo. Aquí estamos, inaugurando el Instituto Ismael Pérez Pazmiño. Machala puede tener el orgullo de decir que el más grande instituto técnico del Ecuador está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!